Hola muchachos, les espero cuando vean este video suscríbanse, suscríbanse, activen una campanita que hay en la parte de abajo los pueden seguir por Instagram también, por Twitter esta noticia lo dio un periódico y confirma de cierta forma lo que se venía especulando hace mucho tiempo especialmente con la Fuerza Aérea de Colombia el tiempo dice, que es un diario, según el artículo publicado la Fuerza Aérea de Colombia, anote muy bien esto ha elegido como su nuevo combatiente al F-16 Block 70 ojo con eso y por qué lo digo que es importante, porque ya se había hecho una carta de presentación entre el año 2018 y 2019 a los Estados Unidos pero se hablaba de un remanente, si habían aviones disponibles F-16, no se habló del formato, ojo con eso yo borré ese video donde estaba la carta de presentación que se hacía de parte de Colombia yo leí esa carta, por eso tengo muy claro lo que Colombia pedía en ese momento ahora, lo que quiere Colombia es tener superioridad aérea la única forma de tenerlo es con aviones de combate de última generación se encuentra con Venezuela, que es un país que tiene S-300 Venezuela de cierta forma que se encuentra hoy día bajo un conflicto de una dictadura, así de simple esto lo hace muy interesante, serían aviones de combate muy modernos y recordar que hay un remanente de Block 70 que se había pedido de cierta forma a un tercer país que al final, que era Turquía se cayó esa venta de los F-35 y también de los F-16 por cosa de, bueno, política de trans en ese día y quedaron unos disponibles inmediatamente para ventas Duque ha dicho que el dinero está por lo tanto, no sería raro que termine con el Block 70 es decir, Zap queda afuera los aviones europeos quedan afuera se había ofrecido incluso el MiG-29 o MiG-29 creo que era la edad pero bueno, hablar de aviones rusos hoy día sabemos que es un mal negocio hablar de aviones rusos hoy día sabemos que de cierta forma es el peor negocio que puede hacer cualquier país la razón es simple hoy día hay un bloqueo económico tú puedes comprar, por supuesto pero ¿cómo pagas? si te mandan los aviones tienes el riesgo de que ese avión que compres a Rusia puede ser capturado o bloqueado en resumidas cuentos hoy día comprar aviones rusos es el peor negocio creo que Argentina si compra aviones rusos va a ser el peor negocio de su vida tiene 5 millones de euros actualmente Argentina ha parado en bancos franceses por el tema de que no se pudieron de cierta forma transferir a Rusia por el bloqueo que hay y eso fue antes de la guerra imagínense ahora este sistema de bloc 70 no solamente le da grandes capacidades de radares nuevos sistemas software hardware nuevos pop nuevos sistemas de guerra electrónica sino que además pueden incorporar misiles AIN 120 C7 y también pueden contar con ellos de cierta forma con mayores capacidades de los aviones de combate bloc 70 esta noticia se había esperado hace mucho tiempo y esta noticia cambia las reglas del juego en temas militares de la región debido a que todo lo que hemos visto últimamente por el tema de la guerra incluso estoy leyendo un libro de estrategias militares y la verdad las cosas me llaman la atención de que la situación de un conflicto que puede ser real de nuestra región puede ser real no hay que descartarlo nunca está el libro blanco de Brasil que lo habla hay varios analistas que se podrían dicen que se podría dar hay varios libros o tesis respecto a eso mismo y cuando miramos el tema estratégico hay que mirar conceptualmente el paquete completo es decir tener una buena fuerza aérea tener buenos elementos terrestres tener buena armada tener buen sistema de defensa antiaéreo y aquí viene un temazo todo lo que hemos visto estaba leyendo un libro en inglés de un amigo que me mandó de Canadá de habla de las importancias del desarrollo del sistema de autodefensa de los blindados estamos hablando incluso de vehículos como Marder en este caso por ejemplo lo mismo Guaraní sistema de defensa de antimisil de todos los vehículos la razón no es muy simple Rusia no ha dejado una lección que ni los rusos pensaban que los sistemas de vehículos sin protección activa son fácil de destruir también no ha dejado que es muy importante el sistema de misiles portátil de 4, 2, de 800 a 6.000 metros y aquí viene otra pregunta y fue muy inteligente lo que hizo Perú Perú se armó con más de 4.000 sistemas de misiles portátiles imagínense si me entraba en conflicto con los peruanos hubiéramos sido presa fácil con los Leopar y lo digo sinceramente porque de cierta forma lo que estamos viendo hoy día hoy día pues vemos la facilidad que hace un RPG un sistema jabalín o un otro sistema de defensa portátil de antitanque y aquí viene el temazo de que si Colombia adquiere los F-16 los 70 va por esa línea adquirir la última tecnología para tener apoyo logístico poderoso con grandes capacidades aquí nadie te va a defender en caso de un conflicto nadie aquí tienes que rascarte solito yo vuelvo a repetir aquí no se va a meter ni Estados Unidos aquí no se va a meter ni Rusia aquí no se va a meter ni China usted puede demandar material pero no se va a meter en un conflicto dentro de la región las razones son muy simples porque significa que ese país tiene que ver de cierta forma el daño que podría tener a su país si en caso se metiera a defender un país dentro de la región para algunos dicen que es poco probable una guerra dentro de nuestra región hoy día puede haber datos hay dos elementos que podrían estallar dentro de la región un conflicto militar todo lo que sea recursos o problemas de límites entre ellos la plataforma marina entre ellos la Antártida y la otra que está constantemente en tensión y produce tensión en la región que es Venezuela Venezuela es tensión para toda la región por lo tanto no hay que descartar nada si pensamos que somos un país ligeramente pacífico creo que estamos equivocados por eso militarmente lo que está haciendo Colombia me parece interesante militarmente lo que está haciendo Colombia de cierta forma es muy muy interesante ¿por qué? porque le da nuevas capacidades a su fuerza aérea le da nuevas capacidades de combate pueden ingresar con mayor facilidad de territorio enemigo mayores capacidades de guerra electrónica se le pueden incorporar diferentes tipos de armamento moderno cuestión que no se hace con los F-16 inferiores bueno felicitar por lo menos la decisión ya va en camino